Una manita Tengo una abuela, mi hija me hizo feliz, me hizo feliz Soy una morena, no es el pez, me lo he hecho, me lo he hecho, me lo he hecho, me lo he hecho Tengo una mañana con la vez, me lo he hecho, me lo he hecho Esuna adека, se lo publico lo he hecho, me lo he hecho Tengo una idea de que lo he hecho, me lo he hecho, me lo he hecho, me lo he hecho, me lo he hecho Tengo una mañana con la vez, me lo he hecho, me lo he hecho ¡Viste! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!